El presidente de la Fundación Melilla Monumental, Francisco Javier Calderón, asegura que se ha incrementado las visitas al pueblo en un 90% respecto a 2015. En estas estadísticas se han contabilizado las visitas a las Cuevas del Conventico, otros espacios museísticos, las minas de San José y la colección de arte sacro. Prácticamente estamos con un 90% más de visitas. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, pues sin lugar a duda la puesta en valor del centro de interpretación, este que tenemos aquí con una azafata, el ascensor, que no es ninguna tontería el tema del ascensor, el funcionamiento del ascensor durante prácticamente ininterrumpido 14 horas es bueno y se ha visto el resultado. En el mismo centro de interpretación que antes se tenía, pero no estaba totalmente con guías y demás, tenemos puesto también una azafata. Asimismo, Calderón destaca que se firmará un nuevo convenio con la Dirección Provincial de Educación con el objetivo de que los alumnos melillenses conozcan Melilla la Vieja. Por otro lado, el presidente de la Fundación Melilla Monumental organiza un concierto el sábado 17 a las 7 de la tarde en la plaza Doña Adriana. El objetivo es llevar los villancicos del coro de la banda y orquesta Ciudad de Melilla a los rincones del pueblo. Además, esta agrupación es la protagonista del vídeo que ha elaborado la Fundación para felicitar las Navidades. Esperemos que el tiempo nos acompañe, aunque parece que el sábado da un poco de lluvia. Esperemos que nos respete en ese momento. Si hay que abrigarse un poco, pues estaremos abrigados. Y si en el peor de los casos no fuera posible, pues buscaríamos una alternativa que sería el Hospital del Rey, los salones de arriba del Hospital del Rey. Pero, vamos, yo espero, deseo y quiero que sea en este sitio pues por lo emblemático, porque además es un sitio donde los vecinos del pueblo departen y están normalmente, donde actividades han desarrollado ellos allí siempre, desarrollan, y es un sitio de paso y de asesor. De asentamiento, de estar, ¿no?